20 jóvenes tagneños serán beneficiados con un Capital Semilla para que puedan ejecutar sus planes de negocio. La jefa del proyecto Atrévete a Emprender aseguró que las mejores propuestas tendrán un financiamiento de 2.000 soles. Capital Semilla va a servir a los chicos para que puedan implementar sus negocios en marcha o mejorar algo que ya tienen. El monto es de 2.000 soles y este dinero es un dinero no reembolsable que no tienen que devolverlo. El Centro de Servicios para la Capacitación Laboral, CAPLAB, en convenio con la Dirección Regional de Trabajo, desarrollan el proyecto Atrévete a Emprender. La iniciativa beneficia a 120 jóvenes tagneños quienes recibieron asesoría técnica para que puedan desarrollar planes de negocio. Le hemos dado asesoría técnica para la culminación de sus planes de negocio. Principalmente estos jóvenes han estado siendo capacitados hasta este momento por un periodo de cuatro meses. Los 120 jóvenes de escasos recursos recibieron una capacitación durante cuatro meses. Actualmente se está desarrollando la presentación de los planes de negocio. El proceso de evaluación concluirá el 14 de septiembre y el 19 se conocerán a los beneficiados. El día 19 estamos publicando los resultados y el día 25 de septiembre estamos realizando la premiación de los 20 mejores planes de negocio. Al final de la evaluación saldrá un ranking general. Los primeros 20 proyectos serán financiados, mientras que a las demás iniciativas se les brindará asesoría técnica. La funcionaria aseguró que este programa se da una vez por año y espera que en el 2013 se vuelva a ejecutar.